¡Chamacos! ¡Estamos vivos sólo por hoy! ¡Hoy es lunes 13 de julio! ¡Y antes de que el tiempo se nos escape! ¡Vamos a mi galería mañanera! ¡Órale! Vuelva a escapar Joaquín Guzmán ¿Usted se compromete que eso no va a ocurrir? Es una obligación que tiene el estómico y más, creo yo, frente a lo que ya ocurrió en el pasado sería verdaderamente algo más que lamentable digo, es imperdonable que ahora el Estado y el gobierno tomen las debidas providencias para asegurar que lo ocurrido hace algunos años se pudiera repetir ¿Ustedes son los compromisos? Es algo en lo que he insistido bueno, créeme que todos los días al titular de gobernación es algo que ya se convierte y lo tienes bien vigilado está seguro porque evidentemente es una responsabilidad que hoy tiene apuestas el gobierno de la república el asegurar que la fuga ocurría hace algunos años nunca más se vuelva a repetir sería imperdonable sería imperdonable no puede ser, no podría ser he estado diciendo todos los días, todos los días imperdonable es esta palabra que ya no se nos va a olvidar nunca desde ayer con esta obra que tenemos al alcance de todos ustedes evasión de máxima facilidad ¿Cuál puede ser el adjetivo más preciso para describir lo que pasó la noche del sábado? ¿Indignante? ya está descartado porque fue el que usó Henry Monster Peña Nieto desde París para calificar la evasión, fuga, huida o escape de Joaquín Guzmán, lo era mejor conocido como el Chapo Guzmán del penal de alta seguridad del altiplano ubicado en Almoloya, Estado de México o sea, indignante ya no nos funciona porque nos lavan hasta hasta varios políticos del PRI que quisieron lavarse la carita en el Twitter ¿verdad? mostrando indignación por la fuga del Chapo de esta cárcel se hablaban maravillas de su altísimo sistema de seguridad el que se suponía era inviolable ¡chamacos! sus sistemas electromecánicos electrónicos eran los más modernos del mundo hay detectores de metal de drogas de explosivos de radiocomunicación voz, datos sensores de presencia según dice la página de gobernación en la que se escriben los penales de alta seguridad hace más de un año el gobierno federal se ufanaba se ufanaba de haber detenido al delincuente más buscado del mundo es más al delincuente que se le escapó al pan ¡si señor! esa, esa era ese era el chiste esa era la venta más grande ¿no? ese que se les escapó ahí en puerta grande a Fox a ese lo volvimos lo atrapamos porque nosotros somos una cocha somos espectachos somos uy nosotros nosotros los Estados Unidos habían abatido a Osama Bin Laden pero el chapo era el que le seguía en la lista ya ustedes vieron esta entrevista ya la vieron ya la que bueno que ya la vieron esta entrevista que le dio a León Krause Henry Monster Peña Nieto donde aseguraba que el chapo noche le iba a escapar pero de ninguna manera imposible y dice le he pedido al secretario de gobernación todos los días así dijo todos los días no esto no nos podría digo no no podría pasar sería imperdonable es imperdonable a partir de eso a partir de lo que oyeron ustedes solo nos quedan preguntas que no han tenido respuestas inmediatas si el presidente de todos ustedes había ordenado la vigilancia permanente del chapo Guzmán a su secretario de gobernación que hacía Osorio Chang Chang Chi Chang que hacía en la comitiva de París si el secretario de gobernación andaba de viaje quien se quedó como encargado del despacho de la presidencia de la república acaso el subsecretario Luis Miranda digo a Luis Miranda lo usas para dialogar con la gente ya si acaso hubo omisión a las órdenes presidenciales porque Henry Monster lo dice he dado órdenes instrucciones de que diario todos los días esté vigilando ese señor ¿por qué? ¿por qué se permitió edificar casas a menos de un kilómetro y medio de un penal de alta seguridad? ¿por qué hace falta vivienda? dice este iluso hace falta vivienda dice nada más explícate eso porque además están los los mapas de Google y entonces ves el año pasado que no había absolutamente nada ahí y de pronto hay una construcción de pronto surge una construcción pero a kilómetro y medio del penal de alta seguridad del altiplano y de una de una de una este ahí hay una región militar ¿no? que sirve de resguardo al penal fíjate un bastión militar que sirve de resguardo al penal y a kilómetro y medio empiezan ahí a construir una casa y nadie pregunta esta es una es una respuesta que que debe dar algún comisariado ejidal algún presidente municipal de Almoroya de Juárez el secretario de gobierno del Estado de México el mismísimo gobernador chapeado de la entidad las autoridades federales no se dieron cuenta que había obras de construcción atípicas en la zona del altiplano no disculpe no se dieron cuenta o estuvieron viendo para otro lado porque disculpen ustedes este tipo de cosas nada más se hace con dinero con mucho dinero con harto dinero que manejas desde dentro y desde afuera a ver fíjate de quién es el retrato exacto quién tiró los sistemas de seguridad del altiplano en serio ya no funcionan los sensores ubicados en los mismísimos cimientos de la cárcel más moderna de este país ya no no hay sensores en los cimientos no te lo puedes imaginar hoy se descompusieron los sensores ay ay lo dejamos para el otro año porque ya no cansa para el presupuesto fíjate nada más mantenimiento había cámaras en las regaderas no 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 hay cámaras en las regaderas no no por una cuestión de derechos humanos sí señor pero exactamente no estamos hablando de Big Brother estamos hablando de una cárcel de máxima seguridad disculpe que le veamos el pitito es acinto de seguridad nacional a su mecha y entonces ¿qué es lo que tienes? un punto ciego un punto ciego donde quién sabe por qué no se oye que estás construyendo un túnel hacia arriba de 10 metros ¿qué? ¿con cucharitas? ¿quién ordenó que a Guzmán lo era? no se le extraditara a los Estados Unidos ¿por qué solo se informó por medio de un comunicado de esta fuga? no era más conveniente que la sociedad se enterara de inmediato de la evasión del delincuente más buscado de todo el mundo ¿alguien en el gabinete presidencial está pensando en renunciar? porque por vida de Dios ¿qué tiene que qué tiene que pasar en este país para que alguien renuncie? a las pasiones en París exacto incluso él si él dijo sería imperdonable si cuando León Krause le pregunta y se volvió no, no, no sería imperdonable el cártel del cual es líder este evadido de la justicia ¿se reactiva? no, nunca se desactivó bueno, allí hubo hasta misas hubo hasta misas en partes de la república en Sinaloa para agradecer que ya estaba libre el chapo ya iba a haber dinero que ya circula el dinero otra vez Joaquín Guzmán lo era pone en claro que evadir al sistema penitenciario en México es fácil es con dinero bueno parece que tener los planos de la cárcel más segura del país también se consigue con dinero ahí en Santo Domingo ya que nada más conseguir los planos del altiplano ¿por qué? ¿por qué vas a construir seriamente mi hermano? ¿por qué no quieres estar viendo a ver si pegas con tubos o a ver si hay una cuestión eléctrica ahí en medio vas a lo seguro vas a llegar directamente a la regaderita donde se va a estar limpiando sus cochinadas tu jefe? habla hoy una vez más de estado fallido puede poner muy mal a los oficiosos voceros del régimen pero una cosa es muy clara no hay un estado de derecho en el que los mexicanos confían ¿qué dijo el presidente en París? era una afrenta al estado ¿qué era? dijo el presidente el presidente de ustedes dijo que esta fuga era una afrenta al estado mexicano no perdón 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 Henry no ustedes dejan que se vulnere el estado mexicano por eso hay una cárcel de alta seguridad donde metes a la peor masofia que tienes viviendo en el país por eso la metes ahí ¿para qué? para que no se vayan vigilados no, no ¿con qué verbo usó él? esta es para que no para que no vuelvan a hacerle una afrenta a la sociedad ya lo tenías ahí si tú dejas que vulneren al estado mexicano si tú dejas que con dinero consigan los planos si tú dejas que construyan un túnel debajo del altiplano es que estás dejando vulnerable al estado y a la gente que vive en él tecnología de punta en la fuga del chapo nadie se dio cuenta hacen falta muchas más respuestas a muchas preguntas que aquí todavía nos falta por hacer hoy México es mucho más inseguro que el viernes y nuestras máximas autoridades están paseando de poca madre en París ¿quién gobierna? ¿en quién se puede confiar? pero ¿qué tal? ¿qué tal? que algunos en el gobierno y muchos desde de estos personeros lisonjeros se jactan de haber detenido el avance de Morena de perseguir a quienes creen que los que los echaron de cabeza con sus negocios inmobiliarios que que le quitan que le quitan el trabajo a las voces que nos hacen falta y que con pírrica mayoría en el Congreso ya tienen el futuro garantizado para eso me gustaban ¡Órale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!